Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente soy la doctora Claudia Pérez del Centro Natural Familiar de acá de Dallas, Texas. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema que nos va a ayudar a todos, nos va a beneficiar a todos en la casa, en nuestra familia. Vamos a hablar de los 10 alimentos para cuidar la salud de nuestros ojos. Es muy importante que cuidemos nuestros ojos, así como cuidamos todas las partes de nuestro cuerpo. A veces nos olvidamos de nuestros ojos y como ustedes saben, los ojos son la parte fundamental de un ser humano. Los ojos, aparte de ser el espejo del alma, también son las herramientas con las que mejor nos conectamos con el mundo exterior que nos rodea. Ok, entonces, la mejor manera de cuidar nuestros ojos, no solo de manera externa, sino también de manera interna, es a través de nuestra alimentación. Una de las dietas que se ha relacionado con tener una buena visión es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea no solo te va a ayudar a mantener una buena visión, sino que te va a ayudar a evitar el sobrepeso, a mantener tus niveles de colesterol y triglicéridos en buen estado, a mantener tu presión arterial controlada. Y aún, pues, si tienes diabetes, va a ayudar a mantener esos niveles de azúcar adecuados. Ok, entonces, las principales vitaminas que no pueden faltar en nuestra casa, que no pueden faltar en nuestra nevera, son la vitamina A. Fíjate bien, la vitamina A que nos va a ayudar increíblemente a la visión nocturna. La vitamina C es la encargada de la protección frente a las cataratas y a la radiación ultravioleta. Y por último, la vitamina E. Ya hemos hablado de la vitamina E en otros temas, un excelente antioxidante. Nos va a ayudar a prevenir, fíjate bien, trastornos como la degeneración macular, debido a que, pues, tiene muchos, muchos antioxidantes. Ahora bien, ¿cuáles van a ser esos alimentos que nosotros no podemos dejar pasar en nuestra alimentación y que probablemente no los consumimos con mucha frecuencia, pero que deberíamos de real consumirlos frecuentemente? Que nos van a ayudar a prevenir, pues, enfermedades de nuestros ojos según vamos avanzando en la edad. Bueno, en primer lugar tenemos el brócoli. El brócoli es uno de los alimentos ricos en vitamina A, vitamina E y vitamina C. Como vimos anteriormente, pues, la vitamina A nos va a ayudar mucho para la visión nocturna. La vitamina C nos va a ayudar a prevenir, pues, enfermedades en el ojo. Y la vitamina E, pues, que es un rico antioxidante que tiene muchas propiedades también. Pero, si no te gusta el brócoli, puedes incorporar en tu dieta vegetales de hoja verde, como son las espinacas y las lechugas. Contiene las mismas propiedades que el brócoli. Son ricos en luteína, ceantina y betacaroteno. Son pigmentos presentes en la retina que cuidan las células oculares de los daños del ojo. Acuérdate bien, la vitamina C, pues, beneficiosa para nuestros vasos sanguíneos de los ojos. Y la vitamina E, que va a prevenir la degeneración macular. Entonces, si no te gusta el brócoli, pues, puedes comer espinaca o vegetales de hoja verde. En segundo lugar, el otro alimento que encontramos que nos va a ayudar con nuestros ojos al cuidado de ellos son las semillas de girasol y de soya. Fíjate bien. Las semillas de girasol y de soya son un escudo poderoso frente al envejecimiento. Por lo tanto, el consumirlos de forma regular nos va a ayudar a mantener una visión en perfecto estado. Aparte que te va a ayudar para la piel también. Son ricos en vitamina E. El tercer alimento que no puede faltar en nuestra dieta, fíjate bien, es el salmón. El salmón es un pescado azul rico en ácidos grasos omega 3. Fíjate bien. ¿A qué nos va a ayudar el salmón? Nos va a ayudar a prevenir el ojo seco. Hay muchas personas que padecen de ojo seco. Entonces, el consumir salmón o el tener niveles adecuados de aceites omega 3 nos va a ayudar a prevenir el ojo seco. Ok. ¿No te gusta el salmón? Pues come atún. El atún o la trucha tiene las mismas propiedades que el salmón y te va a ayudar también con los problemas de ojo seco. El alimento número 4 en esta lista son los pimientos rojos. Fíjate bien. El pimiento rojo es rico en vitamina C. Por lo tanto, reduce significativamente el riesgo de sufrir cataratas y una degeneración macular asociada con la edad. ¿Verdad? Entonces, los pimientos rojos son también ricos en vitamina A y vitamina E. Pero, ok. ¿No quieres comer pimientos rojos? Puedes comer kiwi, puedes comer fresas y puedes comer papayas también. O sea, tienes otras opciones. En el número 5 de los alimentos que tenemos que consumir para cuidar nuestros ojos, tenemos las ostras. Las ostras son ricos en selenio, son ricos en zinc, son minerales claves en la prevención de la degeneración macular asociada a la edad. Pero también son ricos en omega 3. Así que, pues, las ostras. Ok. ¿No te gustan las ostras? Puedes comer langosta, puedes consumir leche o puedes consumir carne magra para sustituir los beneficios de las ostras. En el número 6 de los alimentos nos encontramos con las naranjas. Las naranjas son unos cítricos, son unos cítricos en los cuales son ricos en vitamina A y vitamina C. Que son ideales para una visión perfecta de noche. Ok. Son ricos en colágeno también. ¿Cuáles alimentos podemos sustituir por la naranja? Si no te gusta la naranja, puedes sustituirlo por una fresa o por el kiwi. Acuérdate bien, las naranjas, como son ricos en vitamina A y C, nos van a ayudar a prevenir las cataratas y la visión nublada. Así que, si no te gusta la naranja, consume kiwi y consume fresas. En el número 7 nos encontramos al huevo. Yo sé que muchos consumimos huevo. Bueno, pues, el huevo es rico en ácidos grasos, omega 3 y zinc. Que son elementos importantes para nutrir la conjuntiva y mantener los ojos en muy buen estado. La yema del huevo es rica en vitamina A, D y E. O sea que tiene sus propiedades también la yema aparte de la clara. Fíjate bien, el cuerpo asimila muy, pero muy bien estos minerales más rápido cuando vienen de productos animales. Así que, pues, el huevo es una muy buena opción. Y si no quieres comer huevo, pues, consume vegetales de hoja verde para sustituir lo del huevo. En el número 8 nos encontramos a las nueces y los cacahuates. Son las semillas secas. Son perfectos para hacer snack, para picar entre las horas, que te quiten el gusanito del hambre. Pero, aparte de eso, son ricos en vitamina E, que son un excelente antioxidante. Son ricos en selenio y son ricos en omega 3. Así que, pues, te invito a que pruebes las nueces y cacahuates. Y si no te gustan las nueces ni los cacahuates, pues, sustituyelos por las almendras. Tienen las mismas propiedades. En el número 9 nos encontramos a las zanahorias. Yo sé que todo el mundo sabe que las zanahorias son muy buenas para los ojos. Nos ayudan a prevenir las cataratas y reducen el riesgo de problemas cardiovasculares también. No solo nos sirven para cuidar nuestros ojos. Son ricos en minerales como el chodo y el potasio, que son excelentes antioxidantes. Ok, si no te gusta la zanahoria, puedes sustituirlos por la calabaza. Tienen las mismas propiedades que la zanahoria. Y, en último lugar, encontramos el aceite de oliva. El aceite de oliva nos va a ayudar a prevenir el desarrollo de la degeneración macular, que afecta principalmente a la retina de los ojos en las personas mayores. El aceite de oliva no solo tiene las propiedades de ayudarnos a prevenir, pues, la degeneración macular. El aceite de oliva tiene muchas propiedades. Lo puedes ocupar para tu piel, para tus ojos, para el hígado graso. Tiene muchas propiedades. Si no te gusta consumirlo en las ensaladas, puedes tomarte dos cucharadas al día. Eso es lo recomendable. Si no quieres consumirlo así, directamente, pues, utilízalo en tu comida, pero consume por lo menos dos cucharadas de aceite de oliva al día para obtener todos los beneficios que él tiene para la salud. Bueno, esos son los 10 alimentos estrella para cuidar nuestra visión, para tener una visión excelente. Ok, pues, nuevamente, soy la doctora Claudia Pérez del Centro Natural Familiar de Dallas, Texas. Pueden escribirme al 972-878-5459 o me pueden visitar en el 204A de la Sun Boulevard en Dallas, Texas. Y nos vemos en el próximo video de salud. Bye.